¡Suscríbete al canal! Prácticamente fue un milagro. Luego de 45 días, el caldero Plácido Cota, que fue herido gravemente por una dinámita, dejó el hospital. Este sábado retornó a su casa y lo hizo de esta manera. Fue un lunes 8 de agosto que el hombre de los yungas acudió a una movilización de Adepcock exigiendo el cierre del mercado paralelo. Respondía a los gases de la policía, cuando de repente una dinámita explotó muy cerca de su cuerpo. Bien ha salido de los policías o bien ha salido de su grupo de Alán. Porque el compañero en los videos claramente se ve. Y hay un compañero que ha estado al lado de él, claramente nos relata de que el impacto ha venido, de frente ha venido. Luego de la explosión Plácido, quedó tendido en el piso mal herido con uno de los brazos prácticamente perdido. Y parte de su tronco expuesto. Aún así seguía hablando. Fue llevado de emergencia al hospital Arcoiris. Mi hijo no tiene la carne de la vasiga, todo perdido, dice que está grande. También la pierna, una parte, los dos, así cuarta parte, cuarta parte de carne está perdido, dice. A su ingreso se establece el diagnóstico de politraumatizado mayor, con trauma abdominal abierto, con evisceración extensa. Al inicio tenía tan solo 20% de probabilidades de sobrevivir. Fue sometido a varias cirugías de especialidades como urología, traumatología, cardiovascular y otras. El momento oportuno para la atención del paciente ha sido el momento en que llega el manejo quirúrgico inmediato y posterior el soporte en terapia intensiva. Creo que han sido vitales para poder alcanzar la recuperación de Don Plácido, sí. Lo peor ya pasó. Ahora se recupera junto a su familia en su hogar y seguramente en un futuro cercano volverá a su vida. Lamentablemente no podrá retomar su trabajo de transportista ya que perdió un brazo. Nunca había visto yo a estos niños llegar a un sitio así, que me tratan tan bien, aparte de que me han hecho de vivir, como dice mi hermano. Agradecer mucho al hospital, gracias. Gracias por todo el cariño, yo quiero que me lo transmitas a todos. El costo de su recuperación y atención bordean los 290 mil bolivianos por las cirugías, fisioterapias, medicamentos y otros. Sin embargo, de ese momento el hospital Arcuri descubrirá un 30% y lo restante será pagado por ADEPCOC a plazos.